Esta mariposa es muy fácil de reconocer en los álbumes fotográficos que aparecen por ahí. Estoy siguiendo la técnica de reconstruir digitalmente los especímenes y esta vez logré tomar videos bastante buenos. Aquí está la mariposa reconstruida. Hay muchos tipos de epifiles acá en la parte de Mesoamérica y este fue el primer avistamiento que tuvimos de esta mariposa y acá estoy mostrando la forma tan peculiar del vientre muy característica de ciertas especies y la pudimos ver desde abajo, estaba trepada en lo alto de un arbusto. Cuando hemos visto a esta especie siempre la hemos encontrado en este sector del camino. Muchas veces en el suelo, alguna vez la vimos muerta en el suelo. La epifile generalmente es bastante cautelosa, es muy llamativa y en esta ocasión tuvimos suerte de poderla grabar bastante tranquila, posada en el suelo, cargado de minerales expuestos. Esta mariposa es muy atractiva, no es muy grande, pero su tamaño es mediano, probablemente entre 1.5 y 2 pulgadas en la envergadura de sus alas. Como ustedes pueden ver, tiene un pequeño punto blanco en el extremo de las alas anteriores y cuando la mariposa se extiende sus alas, se le puede ver esas bandas negras alternadas con bandas naranjas. La mariposa al momento de estar posada tiende a relajarse un tanto y por lo tanto es blanco fácil de personas o animales que pasan. Gracias por vernos, suscríbanse al canal y compartan estos videos. Y esto es Mariposas de Chinautla, conservemos la ecología de nuestras viviendas y nuestros lugares de trabajo. ¡Gracias!